Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estamos? Y hoy os traigo otro capítulo de Mundo Misterioso en el que nos quedamos, si recordáis bien, después de hacer una pequeña expedición para poder entrar en el concurso de esta expedición para ser elegidos. Y bueno, lo de siempre y tres sonrichas para todos y encontraréis muchos tesoros. ¿De acuerdo, Pokémon? Ahora a trabajar. ¡Hurra! Lo de siempre, se van, se van todos y me van a encargar mi misión. ¡Eh, venid aquí! ¡Oh! Hoy toca otra vez encontrar la huella. Lo siento, pero hoy tengo otras cosas que hacer. Bueno, voy a poner... Como ya lo sabéis de qué trata esto, pues ya sabéis los que visteis perfectamente. Esto es un... un minijuego del juego en sí que trata de identificar las huellas. Voy a ponerla aquí. Ya que no molesta, lo pondré aquí. No molesta mucho. Porque puedo ver la huella perfectamente y podéis ver la pantallita vosotros, más o menos. Y si no, más o menos solo pondré a esto para poderlo ver bien. Porque veis bien el tiempo y eso, que yo sepa. Así que bueno, solo podréis fallar dos veces, pone. Vale, pero Willy estará vigilando. Y en cuanto le dé, ahora empezará el primer paso. Y bueno, vamos a empezar. Viene un Pokémon. Dime quién es la huella. Eh, Porygon. Porygon. ¿Por qué se ha ido la pantalla? Un momento. Vale, perdón. Eh... Dios, he tenido un montón de problemas. ¡Ah, Dios mío! Bueno, vamos a seguir. Y esta vez la huella es de... Creo que es de Slakos. O Charmeleon, Slakos. ¿No? ¡Ay, Dios! Raichu. Sí, Raichu. Estoy súper mal, eh. Normalmente las clavo todas, eh. Te lo juro. Bueno, os lo juro. Yo antes era muy bueno en este juego. Esta... Esta es sin duda de Hintmon Lee. O Hintmontop. Hintmontop. Sí, es de Hintmontop. Correcto. Bueno, no he ganado mucho. A ver si puedo identificar esta huella rápido. Esta es de un Monferno. Más o menos lo hago por el tamaño del Pokémon. Más o menos me guío por eso. Charizard y Blastoise son muy grandes. Que hay en un pie grande, supongo. Yo me guío por... Esta tiene que ser de Torterra. Lo veis por el tamaño. Yo es que me guío por el tamaño. Se está bajando el volumen. Y eso no me gusta nada. Viene otro Pokémon. A ver, dime quién es. Oh, no. Otra vez no. A ver. Un segundo. Vale. Estaba teniendo un montón de problemas. Pero bueno. La última huella es de un... Luxio Infernape Luxio. No sé. Es bastante pequeña y redonda. Lo siento por todo. Oh, Dios. Es que... No sé. Bueno. Ya ha acabado. Vamos a quitar la pantalla. He conseguido 9.645 puntos. Que no está mal. Perdón por haceros esperar. Willy James. Suficiente. Venid aquí. Bueno. Vamos a ver qué nos dice. Habéis trabajado todo el día. Ahora me toca valorar vuestro trabajo como vigías. Lo habéis hecho. A ver. Hay que ver. Perfecto. Oh, pues mira. Lo hemos hecho perfecto. No está nada mal. Ah, increíble. Habéis batido el récord anterior. Normal. El récord anterior era patético. Qué bien. Lo conseguimos. Se recompensará por vuestro excelente trabajo. Y mucho. Os merecéis un premio de primera. A ver. Que nos da 400. No está mal. Y un pañuelo melo. Que es un asco de objeto. No sé qué tiene eso de bueno. Semilla revivir. Eso no está mal. Y por último. Un elixir Max. Cuidado. Ni que fuera ahí el objeto más bueno del universo. ¿No se habrán pasado con tanto premio? ¿Pero qué dices? ¿De qué vas? O sea. Este juego. ¿De qué va? ¿Qué dices? ¿De qué se han pasado con el premio? Si eso no me da ni para desayunar. O sea. Me encanta cómo comen sin las manos. ¿Sabes? O sea. Tiran la cara encima del plato. Y se lo tragan todo. Es que es increíble. Será mejor que descansemos. Hay que recuperar fuerzas para mañana James. Venga. Buenas noches. Vale. Pasan 10 horas. A la mañana siguiente. Arriba Gandule S. Ya es de día. El grito de Loudred. Que se marea. Y vamos a guardar la partida. Aunque. No hayamos hecho nada. Casi. Se ha guardado la partida. Bueno. Vamos a seguir. Y hoy a ver qué pasa. Escuchadme todos. Tengo que anunciaros algo antes de que empecéis a trabajar. Sí señor. En algún evento. Permitidme. Presentaros a nuestros nuevos compañeros. ¿Cómo que nuevos compañeros? ¿Qué dices? ¿Tenemos más aprendices aún? Uy. Me pregunto qué tipo de Pokémon serán. Venid aquí por favor. Esto es muy bueno. Buah. Qué pestazo. Ahí huele que apesta. Qué asco. Uy. Desde luego. Vaya tufo. Adivinad quién es. Stuncat. Stuncat ha vuelto. Con Koffing y Zubat. Son. Son ellos. Estos son nuestros nuevos compañeros. Jojojo. Yo soy Koffing. Wee. 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 Yo soy Zubat. Encantado de conoceros. Yo soy el líder del equipo calavera. Me llaman Stuncat. Recordadlo. Sobre todo. Dos que yo me sé. Jojojo. Vaya. Ya os conocéis. Pues mira qué bien. Estos tres no van a unirse al Pokécremio como aprendices. Lo que harán será unirse a la expedición para prestarnos su ayuda. ¿Qué? ¿Por qué reaccionáis así? Chato. No hay nada de qué preocuparse. Es que es muy impresionable. Y todo le afecta muchísimo. Jojojo. Bueno. Chato. Bueno. Vale. Uy uy uy. Aquí yo huelo algo muy malo. Esto va a ser el caos. Pero bueno. De todas formas el gran group ya ha tomado una decisión sobre esto. Ha decidido que la compañía de este trío nos será muy útil en la expedición. Sin embargo les será difícil coordinarse con nosotros. Si nos acompaña sin conocernos antes al menos un poco. Por eso hemos decidido que vivirán con nosotros una temporada. Aunque solo estaremos juntos unos días. Os ruego a todos que les tratéis con máxima hospitalidad. Pero es que Chato no se da cuenta que algo huele mal. Literalmente. Que chiste. Que arte. Laudret. En serio. Que buenos chistes. Buah. ¿Cómo puede aguantar esto el gran bluff? Espero que la expedición no dure mucho. Sí señor. Muy bien. Y ahora a trabajar. Hurra. ¿Qué pasa? ¿Dónde está vuestro entusiasmo de siempre? Será una broma. Esto apesta. ¿Cómo queréis que estemos contentos? ¿Cómo es? ¿Pero qué? ¡Au! Va a llorar. ¡No! El gran bluff se está enfuriciendo. Si el gran bluff se enfada será horrible. Todos venga. Hay que alegrarse aunque nos duela. Muy bien. Ahora todos a trabajar. ¡Hurra! Se ha calmado todo. ¡Qué risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Tin! 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 ¡Jua, jua, jua! Encantado de conoceros. ¡Jo, jo, jo! ¡Jue, jue, jue! Bueno. Como podéis ver. Se han unido el equipo calavera. Y esto me huele mal. Como ha dicho Laudret. Literalmente. La verdad es que resultan muy sospechosos. No sé lo que estarán tramando. Pero será mejor que tengamos cuidado. Ah. Aquí estáis. Encarregaros hoy de las misiones de los dos tablones. ¿De acuerdo? Contamos con vuestro esfuerzo. Bueno. Lo típico. Nos piden que hagamos misiones de los tablones. Nada raro. Vamos a ver qué hacemos. Bueno. No sé. Podríamos. Podríamos hacer misiones. Pero. ¡Ay, perdón! Dios. Qué molesto todo. No sé qué misiones podríamos hacer. En verdad. Vamos a ver qué misiones. Podemos hacer. Del tablón de anuncios. Podemos mirar. Podemos mirar. A ver, a ver. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver qué misiones tenemos elegidas primeramente. Tenemos Cueva Cascada, Cueva Cascada y en el tablón de anuncios no hay Cueva Cascada. Ah, sí, sí que hay. Hay dos misiones de Cueva Cascada y... Bueno, a Cueva Cascada es mi favorita, en verdad, por el hecho de la dificultad en sí y porque hay muchas más misiones que en las demás. Bueno, primeramente, vamos a ver cuántas... vamos a aceptar todas las misiones. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué hay que hacer en cada una. Sale aquí arriba, pero bueno. Bueno, tienes que traerme el objeto guayaranja, entregar el objeto semilla bomba, buscar objeto guayasafre, entregar objeto semilla bomba y buscar objeto guayaranja y arrestar a Córsola. Esta va a ser difícil. Lo digo ya en tema, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un equipo de Q4 o algo, que puede que nos vaya bien. Vamos a coger a Arácnido. A ver, vamos a ver qué equipo podemos hacer. Arácnido, Spinerac, a ver cuál cogemos. Lotad. Yo creo que Lotad nos puede venir bastante bien, así que vamos a unirla al equipo. Tiling, tirín, llamando a Lotad. Bueno, ya habiendo hecho esto, vamos a... Uy, perdón, me he equivocado al lugar. Vamos a ingresar todo el dinero que tengamos al Banco Duskol, porque no me gusta llevar dinero a mano. Y ya lo digo siempre, por el hecho de que si alguien me mata, por alguna razón, pues tendría que perder todo el dinero y no es plan, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a depositar objetos innecesarios y todo eso, lo de siempre. Eh, necesitamos una semilla bomba. No sé si tendré alguna semilla bomba. Eh, ni idea, no tengo ni idea. Vamos a ordenar esto. Semilla, ira y revivir. No tengo semilla bomba, por lo tanto... Habrá que apañárselas. Sacar. Vamos a sacar, no, vamos a guardar. Vamos a guardar, eh... Semilla sustos, una. Semilla sueño, una. Semilla común, vaya cereza. No, vaya melón. Y vaya aranjas, tenemos bastantes. Guardaremos dos. Y una manzana. Y creo que eso será suficiente, si no me equivoco. Así que vamos a guardarlo. Y no, no quiero nada más. Vamos, vámonos a bajar. Vámonos a bajar. No sé ni qué digo, vámonos a bajar. Estoy delirando, te lo juro. Pero bueno, vamos de lado a lado. Y vamos a guardar la partida. Estoy usando la conjunción y como 3.000 veces. Este paso se va a gastar la palabra y... Nadie la va a poder usar. Bueno, yo enseño la animación, aunque no creo que haga falta. Simplemente, si queréis saber lo que pasa en la pantalla de arriba. Que no pasa mucha cosa, en verdad. Simplemente sale eso y ya está. Así que... Cueva cascada. Part... Piso 1. Vamos a... Ounceuskid. No me gusta nada este Pokémon. No me gusta que haga burbuja. Perfecto. O sea, lo digo y lo hace, ¿no? ¿Es normal? No, no es normal. Por supuesto que no es normal. Tenemos un equipo de 4 Pokémon. Y creo que estamos sin semillas revivir. O teníamos una, pero la tenemos en el banco. ¿Y por qué no la he traído? Porque si muere alguno de mi equipo secundario. O no sé cómo decirlo. Pues no importa. Sin embargo, si muere un Pokémon de mi equipo principal. He perdido. O sea, si muere Riolu o yo. Se acaba la expedición. Pero si muere Lothat o Spinerak. No pasa nada. Por eso prefiero usarlos como cobayas. Aunque suene como un asesino en serie. Pero bueno. ¿Qué se le hará? Oh, no sabía que podías hacer eso. El cambiar de pestaña en pestaña. Picotazo veneno. Ah, pues ya que puedo. Voy a asignarles los movimientos correctos. Spinerak. Disparo mora fuera. Se lo pondremos contra Corsola. Pero... Cara a susto. A ver. A ver. Info. Baja un nivel la velocidad del movimiento. Baja un nivel. Pues para eso uso disparo mora, ¿no? Y vamos a quitarle cara a susto. Vamos a usar esos dos ataques. Ya que... Son los únicos que tenemos con potencia en sí. O sea, que hagan daño. Bueno, en el piso 3 ya creo que hay algún objeto. Si no me equivoco. Suelo. Vamos a mirar. Otros... Objetivos. Ah, no. No hay nada. Pues no pasa nada. Vamos a coger el geojijarro. Sí. Y una semilla alucina. Es muy buena para hacer que alucinen los rivales. Como dice el mismo nombre. Semilla susto. Estoy buscando la semilla bomba. A ver si me la encuentro así de suerte. Pero bueno. De mientras vamos a seguir... Ah, impresionar. Un golpe crítico. Y derrotamos al Lothar. Cogemos esta semilla. Que es una semilla su... Merno. Que no sé qué hace. Creo que es una semilla trampa. Y un lazo especial. Vamos a derrotar a este Grimer. Y sube el nivel de Spinnerack. Que en verdad me da bastante igual. Porque no lo voy a entrenar. Así que... Vamos al piso 4. En el que... Hemos llegado al piso destino y... A ver qué hay que hacer. Hay que encontrar el objeto robado. Que no sé dónde está. Estará por aquí. Creo que es una valla aranja si no me equivoco. O algo así. El estilo. Vamos a usar Ascuas. Falló. Neblina. Lothar. No sé por qué usar Neblina. Pero bueno. Absorber es lo que quería que usara. Vamos a quitarle esos ataques innecesarios a Lothar. Así son... Neblina. Impresionar y absorber es lo único que necesitará. Contra Córsola nos va a ir genial a absorber. Ya que es 4 veces super efectivo. Ya que es planta y agua. Quiero decir... Roca y agua. Y bueno, vamos a buscar el objeto robado. Porque si no, habremos perdido una misión. Y yo no quiero perder misiones. ¿Dónde estará el objeto? ¿Dónde estará el objeto? Estoy aterrorizado. Y el tío este casi me mata. Literalmente. Casi me mata. Casi... Es que... Pero cuánto ataque... ¿Cuánta defensa tiene ese tío? Bueno... He muerto. Voy a reiniciar. Ya que como dije, no quiero perder experiencia. Así que enseguida vengo. Bueno, y ya estamos otra vez con el equipo como antes. Sé que ese Grimer nos ha dado para el pelo. Pero no es por otra razón de que ese Grimer no era un Grimer cualquiera. Era el Grimer que se supone que había robado al objeto. Por esa razón me quitaba 30 de un golpe. ¡Mira eso! ¡Mira eso! Objetos. Lanzar. Semilla sueño. Susto. No. Semilla teletransporte. Lanzar. ¡Hala! Que se vaya. Lo he hecho por el simple hecho de que si me lo vuelvo a encontrar me voy a morir. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, te lo juro. Tengo mucho miedo de encontrármelo. Eh... He hecho esto de semilla... Bueno, ahora... Supongo que no me queda otra que esperar a que venga. Nuestro amiguito. Eh... El Grimer. Ya que sé que vendrá tarde o temprano. Más que nada por el hecho de que... Tiene que venir, sí o sí. Y vamos a quitarle ciertos ataques a nuestro equipo. Ya sean... Disparo mora... No. Disparo mora puede ser útil, así que no. Vamos a quitarle a Lotad neblina. Y vamos a esperar a que venga ese tío. La velocidad de Suskirk bajó. Y nos tira una burbuja. Y como ese Skull Suskirk tiene menos velocidad... Pues podremos derrotarlo. Eh... Sin embargo, Lotad puede fácil con este tío. Así que no me preocupa. Pero... ¡Oh! Sube a nivel 9 nuestro Spinnerack. ¡Oh, my God! Y... Bueno, estoy esperando a que Grimer aparezca. Pero se ve que no quiere aparecer. Y eso es malísimo. Así que no me queda otra que esperar. Esperar. Es que no puedo hacer otra cosa que esperar. Y tener suerte. Ahí está. Ahí está el bicho que tanto odiamos todos. Eh... Vamos a empezar tirándole... Un... Asquash. Spinnerack seguramente vaya por el picotazo veneno. Y absorber. Que en verdad no va a hacer nada. Ataque rápido le va a quitar un poco. Va a ir a por Bomba, Fango a Lotad. Y le va a quitar bastante poco. Voy a ir a por otro Asquash. Y fallo. Picotazo veneno. Falla. Falla en todos los ataques. Usa anulación. Está destruyendo a mi equipo. Impresionado. No le hace nada. Se retrocede. Por suerte. Y este tío es muy molesto. Podría usar una semilla y acabar con él. Pero prefiero... Pero prefiero... ¡Ay! Eso va a doler. Vale. Me retiro. Voy a dejar que Spinnerack se coma los golpes. De alguna manera. Y bueno. Le hemos conseguido. Hemos derrotado a... El Grimer. Me ha ido bien justito. Como habéis podido ver. Me ha quedado seis de vida. Y no. No quiero volver a base. Quiero seguir con la expedición. Y vamos a usar una vallaranja. A ver cuántas tenemos. Dos. Pero creo que una de esas no es nuestra. Ah, sí. Son las dos nuestras. Prefiero no usarlas. Voy a quedarme un ratito aquí. Usando el truco del A-B. Y ya que viene el Pokémon. Me largo. Tengo que tener mucho. Muchísimo cuidado. Ya que si me como una burbuja. Puede ser el fin de mi personaje. Ya que con 17 de vida. No aguanto ningún golpe. Así que vamos a seguir por aquí. Ganando un poco de vida. De mientras. Ganando vida. Y buscando. Buscando. Un objeto. Creo que es. Si no me equivoco. Estamos buscando un objeto. Si no me equivoco. Y si no es así. Pues. Se me corrige. Pero creo que estoy en lo correcto. Esa semilla. Es una semilla alucine. Que sirve. Para marear. Al enemigo. Y estamos buscando el objeto. Que no voy a encontrar. Me parece a mí. Porque. No sé. Porque no sale. Y si no sale algo. Ah, míralo. Allí tenemos a Nidorina. Y. No tengo la semilla bomba. Así que voy a tener que seguir. Porque no puedo. No puedo entregarle el objeto. Que me pide. Es una pena. Pero bueno. Que se le va a hacer. Hemos llegado al piso destino. El piso 6. En el que. Nos encontramos. Que creo que tenemos que entregar una valla safre. Si mal no. Recuerdo. Quiero decir. Tenemos que encontrar una valla safre. Pero bueno. Es cosa fácil. Y no me quedan pps. Así que voy a usar arañazo. Y no me preocupa. En verdad. Arañazo es un buen ataque. Restricción. Bueno. Spinnerack puede solo. Ah, no. No puede solo. Y me ha gastado mi semilla a revivir. Me ha gastado mi maldita semilla a revivir. ¿Por qué? ¿Creéis que me quejaba antes diciendo lo de que no me gusta llevar compañeros de equipo cuando llevo semilla a revivir? Lo decía por eso mismo. Porque te distraes un momento y pierdes tu semilla. Como si pasara el tiempo volando. Es que no. No me parece normal. Es que. No, no. Tendría que darte la opción. ¿Quieres revivir a Spinnerack? No revivirlo directamente. Porque ahora mismo, por ejemplo, yo no quería a Spinnerack. Para nada. Podría haberse muerto tan tranquilo. Pero bueno. Hemos llegado al piso 7. En el que tenemos que coger una valla aranja. Si no me equivoco. Si no me equivoco, eh. Vamos a cambiarla por la semilla común que ha generado la valla a revivir. Esta la semilla a revivir. Tiene que estar por aquí. Semilla común. Cambiar. Y bueno. Nos falta un piso. Que no es otro que el piso 8. En el que se encuentra Córsola. O al menos eso ponía en la misión. Es una misión bastante complicada. Ya que los malhechores suelen ser muy altos en nivel. Entre comillas digo muy altos. Porque suelen tener, yo que sé, niveles 10 y pico. 19, 20. Suelen sacarte 5 o 6 niveles fáciles. Y bueno. Estamos delante del malhechor Córsola. En el que vamos a empezar tirándole una semilla alucine. O un asusto. Yo creo que podemos lanzar el asusto. El asusto le petrifica. Que nos viene de maravilla. Y vamos a empezar con Mofa. Mofa lo que hará es que evite que haga ataques como, yo que sé, látigo. Yo que sé. Cualquier objeto que pueda. Cualquier ataque que pueda fastidarnos. Recuperación. No sé. Hay un montón de ataques de este tipo. Vamos a. Se ha despertado. Así que vamos a tirarle un esto. Un malicioso. Para bajar la defensa. Va por mordisco nuestro. Este va por picotazo de eneno. Este impresionante va nuestro. Va por pedrada y se carga a Spinerack. No ha durado nada. Spinerack ha muerto. Hemos perdido un compañero. Vamos a ponerle a Lotad solamente absorber. Y a nuestro amiguito le vamos a poner solo palmeo. Y nosotros vamos a activar la semilla alucine. Venga. Lanzar semilla alucine. Ahora hará que flipe. Y le quita tres a Corsola. Que eso es bastante útil para nosotros. El palmeo le vuelve a fallar. Y no le está quitando nada con esto. ¿Cómo decirlo? No le está quitando nada con... Voy a mofarme de él otra vez. No le está quitando nada el esto. El absorber. Y se supone que es cuatro veces súper efectivo. Voy a volver a usar malicioso. Y bajarle la defensa un poco. Palmeo. Lo mata. Lo mata. Sí señor. Hemos matado a Corsola. Wow. Nos ha costado un poco. Y vamos a irnos de aquí corriendo. Porque como habéis podido ver. Esa pedrada le ha quitado 104. A Spinerack. Y voy a suponer por ello que no es para nada nivel 20. Seguramente sea nivel 30. Fácil. Fácil sea nivel 30. Bueno. Gracias por recuperar mi objeto. Vaya naranja. Por favor acepta esta recompensa de 2.500. El equipo de James ha recibido una recompensa de 250. Una gombi plata. No está mal. Una gombi plata. Puede ir bastante bien. Y 30 puntos. No está mal. Gracias por conseguirme la valla safra. Quiero regalarte una gombi negra. Vale. Una gombi negra. No está mal. Un lanzallamas. Un lanzallamas. Oh Dios mío. Lanzallamas. Qué bien. Qué bien. Sí señor. Lanzallamas. Puede enseñarse la chinchada. Creo que la aprendí a nivel 44 este ataque. Si no me equivoco. Y como tenemos reciclaje. Pues podremos reciclarlo en el futuro. Genial. Estoy súper feliz. Felicidades. Y encima subimos de rango bronce a rango plata. No podía haber sido mejor. Nos dejan almacenar objetos de 96 a 200. Y nos dan un zinc. Y ya está. Y bueno. Y gracias por darme la valla aranja. Por favor. Aceptaos. 250. Y luego me dan una gombi gris. Y algo más. O algo más. No. Nada más. Una gombi gris. O 150. No está nada mal. Bueno. Aquí nos sale que hemos capturado a Córsola. Y nos quiere dar 300. Y de objeto nos da una cinta oro. Este objeto es muy bueno. Yo recuerdo. Bueno. No recuerdo muy bien su función. Pero es muy útil. Yo ya lo digo de antemano. Y me encanta como comen todos sin manos. El Stunt Tank. Bueno. Es normal. El Stunt Tank no tiene manos. Sería divertido verle comer con los pies. Pero bueno. Será mejor que descansemos. Hay que recuperar fuerzas para mañana. Venga. Buenas noches. Y bueno. Creo que acaba el capítulo ya. Ah no. La luna. La luna. La luna. ¿Lo veis? Ha desaparecido. Pero bueno. Aunque acabemos de cenar. No sentiría nada mal. Un poco más de comida. Con lo que nos dan. No me basta para llenar la tripa. Muy bien todos. Los miembros del Pokegremio se han acostado ya. Ahora podemos ir a buscarla. ¿A quién? ¿De qué hablas? ¿A quién me voy a referir? A la expensa del Pokegremio. Cuando encontremos la comida. Nos vamos a dar un buen festín. Una idea excelente jefe. Vamos ahora mismo. A la mañana siguiente. Y vamos a quitar la pantalla que tengo por aquí. Porque no va a salir ya nada. Arriba gandules. Ya es de día. Wow. What? Y bueno. Uf. Buenos días James. Y bueno. Guardar partida ya que acabó el capítulo. Y bueno. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Esta es el comienzo de la guía. Entre comillas. Solo llevamos pocos capítulos. Y bueno. Ya sabéis. Lo de siempre. Dadle a like. Si os ha gustado. Si queréis más. Os suscribís. Salidme en Twitter. Para información. Hablar conmigo. Comentarios. Lo que sea. Muy contento de responder cualquier comentario. Y bueno. Acaba el capítulo aquí. Y nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Chao. Chao. Chao.